bienvenidos al segmento de vagando nos venimos para acá a disfrutar en familia como siempre lo hacemos me he quitado los anteojos porque está como un poco nunglado nos venimos para primavera cocina y café porque están celebrando su primer aniversario así que siempre apoyando a los emprendedores y a chalatenango por supuesto vamos a entrar miren el arco de globitos vamos y Música 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 Amigos, estamos acá en Primavera Cocina y café en un ambiente Muy familiar, recuerdanlo Siempre que deseen ustedes Venir, está sobre la carretera Que conduce a Chalatenango Pasan el estadio Gregorio Martínez El sombrero, luego está la gasolinera Alejandra Al costado, pues sobre la carretera Al costado derecho Ahí van a encontrar ustedes el local Está pues habilitado los fines de semana Y miren, ya está con el Ambiente navideño, que bonito Para que ustedes puedan disfrutar Con sus niños, de hecho allá está el Pequeño PH, ya disfrutando de los Columpios, del trampolín Y tienen un caballito también Una mesadora y varias cosas Muy peculiares, muy bonitas Acá de Chalatenango, así que por favor Vengan, disfruten, por favor Compártanlo, desde luego no olviden Suscribirse y dejar Su comentario en la cajita de comentarios Para que también nos apoyen Y su dedito arriba, así que nos vemos En el próximo segmento Se cuida mucho, ya aquí estamos de nuevo Siempre en el segmento pues De vagando con PH Saludos equipo, besitos y nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!